de Villa Fátima que está a unos dos minutos del casco urbano de Rihuacha y que este 25 de octubre no votará por el abandono en que está. Gómez Pimienta es alcalde de Rihuacha y es candidato a la gobernación de La Guajira. ¿Por qué está apoyando el voto en blanco para la gobernación? Porque no existen razones políticas, ideológicas, éticas y técnicas para escribir en las propuestas de candidatos. ¿Por qué este sector de Rihuacha no va a votar el 25 de octubre? Bueno, el sector de Villa Fátima este 25 de octubre no vota por el descuido y el abandono en que nos tiene nuestro gobernante. Porque cada vez que hay elecciones, todos estos políticos vienen a buscar los votos de nosotros que son los que los van a llevar a ellos a estar sentados en estas curules, sea de alcaldía, gobernación o consejo. Pero en el momento de ayudarnos, de resolverle a Villa Fátima tantos problemas como los tenemos, ninguno aparece. Tenemos problemas de alcantarillado, tenemos problemas de zonas de pesca, tenemos problemas de alumbrado público, tenemos problemas con el agua potable. Son infinidades de problemas que son los que en estos momentos, con estos letreros que ustedes están viendo, que estamos exigiéndole al gobierno departamental, al gobierno municipal, que nos vean que Villa Fátima existe, que somos un sector desprotegido, que somos un sector vulnerable. En contra de lo que ellos dicen, que nosotros no somos vulnerables, pero nosotros somos un sector vulnerable y desprotegido. Gracias.